Bajo las tablas que hay tiradas sobre los prados vive un animal que no sale más que de noche o cuando los días son tan grises que no hay quien salga, pudiendo llegar a vivir todos los días grises y todas las noches que hay en 50 años. El lución, un lagarto sin patas que si no pierde la cola como una lagartija mide casi medio metro de largo. La gente le llama serpiente de vidrio porque no mira los párpados del lagarto que tiene. Es inofensivo, un lagarto que luce como el agua, lución, anguis fragilis, el lagarto menos soleado de Europa. Gracias por ver el video.